¡Buenas, buenas! Y será linda jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes catedrales del fútbol europeo. Les habla Fernando Paloma, me acompaña el ex-mies de la selección argentina, Mario Quimpes. Es el Real Madrid que enfrentará al Milan. La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público tan expectante de que el referente dé la orden para que este espectáculo comience. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ibra. Platín y Zlatan. Han cortado la jugada peligrosa. Se viene el saque de manos. ¡Qué linda boncha! Metió en la pelota, Vinicius. Se ha cortado la jugada. Teo Hernández. Ibra. Ante Rebic. ¡Regalado el balón! Luka Modric. Marco Asensio. Con la pelota, Casemiro. Marco Asensio. Señoras y señores, termina el ataque. Hakan Chalanoglu. Hakan Chalanoglu. Ibra. Ahí se viene y la va a tener. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecho o no? ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Lucas Vásquez. La pelota de Casemiro. Ese es Luka Modric. Benzema. Toni Kroos. La pelota de Casemiro. La bocha que vuelve. Sergio Ramos. Esta puede ser buena. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Ese es Modric. Es increíble, Fernando, ver cómo el Madrid tiene la posesión de la pelota. Será para Luka. Tapó bien la defensa. Buen trabajo de la defensa. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! Ibra. Ander Rebitz. La recibe Ibrahimovic. ¡Qué bien! Controla la pelota y sigue. Va para el costado y puede centrar. Bueno, levántense de su asiento. Estiérense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros. Quien.